Buenas noches, mi nombre es César Peredo, soy flautista, compositor y productor musical. En el programa de hoy, titulado El Piano, Música y Músicos, hablaremos y escucharemos las obras más significativas, así como a los solistas más renombrados en la historia de este instrumento. Hoy tendremos como invitada a la pianista y compositora Ania Paz, solista internacional de reconocida trayectoria. Nacida en Lima, Perú, inició sus estudios musicales a la temprana edad de 3 años. Realizó estudios en Alemania y en los Estados Unidos. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Artes de Berlín, en Alemania. Con la maestra Ania Paz nos une una larga amistad desde la juventud, la cual se inició en las aulas de la Escuela Superior de Música de Detmol, en Alemania. Hola Ania, gracias por aceptar venir a mi programa, dedicado al piano, durante el cual estaremos conversando sobre este bello instrumento. Hola César, gracias por invitarme y te felicito por esta serie de programas que estás haciendo sobre los diferentes instrumentos, me parece muy interesante. Ania, ¿podrías contarnos sobre tus inicios en la música y en el piano? Bueno, comencé muy pequeña, estuve motivada por mi mamá, que yo la veía tocar desde muy pequeña en casa. Fue difícil comenzar a esa edad en esa época. Tuve clases desde muy temprano y una formación muy bonita. Tuve clases con profesoras del conservatorio como Lucha Negri, Elsa Pulgar Vidal. Di también varios conciertos. También tuve la oportunidad de hacer mucha música de cámara. En el colegio donde yo estudié teníamos la oportunidad de tocar conciertos con orquestas, con coros, con música de cámara en el Humboldt. Y el profesor que tuve también, Billy Ball, me integraba en varias actividades. Y así fui formándome. Antes de ir a Alemania también me formé en ARPA, en el conservatorio, con Rodolfo Barbacci. Estudié con él también todos los cursos de teoría, solfeo, y posteriormente estudié armonía también para prepararme para el examen de Detmoldt. Bien, vamos a iniciar la audición de hoy escuchando del compositor italiano Ludovico Giustini, el primer movimiento de la sonata número 4 en mi menor, opus 1, preludia largo, en versión del pianista italiano Paolo Centilin. Esta sonata, perteneciente a un grupo de 12 sonatas compuesta por Giustini, son consideradas las primeras composiciones para el pianoforte. Escuchemos. 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 Amén. 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 De Ludovico Giustini acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonata número 4 en Mi menor, Opus 1, Preludia Largo, en versión del pianista italiano Paolo Centilini. Ania, vamos a conversar ahora un poco de la historia del piano. ¿Nos podrías contar con tu larga experiencia cuál es el origen del piano y el porqué de su denominación? El antecesor del piano es el monocordio, que tenía una caja de resonancia y que fue utilizada sobre todo por Pitágoras para determinar los intervalos y las vibraciones, las frecuencias de la serie de armónicos, aunque todavía no se conocía la serie de armónicos. El motivo por el que este instrumento se vincula al piano es porque la cuerda era punzada y no se tocaba como otros instrumentos de cuerda. Ya se estaba encaminando a partir de ahí el piano, digamos el monocordio, hacia otra manera diferente de atacar la cuerda, más parecida al piano. Luego posteriormente ya se utilizaron varias cuerdas, como conocemos el clavecín, pero el clavecín no tenía la posibilidad de hacer dinámicas, no se podía tocar forte, piano. Y muchas de las obras de Bach inclusive se han escrito para este instrumento, para el clavecordio y hoy en día también hay cierta controversia sobre cómo tocar estas piezas en el piano normal de hoy en día. Y poco a poco se fue desarrollando más el instrumento hasta que llegó Bartolomeo Cristofori en el siglo XVIII, cambió el martillo, ya empezó a ser una cuerda percutida más que punzada. Entonces eso dio un vuelco en la construcción de los pianos, así como también los pedales. Empezó a utilizar una corda. Toda esta revolución del piano ya viene a darse más bien en el siglo XIX, en la época del Romanticismo, cuando ya es un piano con un gran sonido, una gran expresión, muchas diferencias de dinámicas y los tres pedales. Interesante. En algún lugar leí, creo que en las crónicas de Ana Magdalena Bach, que a Bach ya le dejaban en su casa, le dejaron una vez un piano para que lo pruebe y lo analice, ¿no? Sí, él llegó a componer con este nuevo piano al final. Claro, él compuso obras para piano forte ya. Ah, sí, pero no la mayoría, ¿no? La mayoría no. No, la mayoría para clavecín. Y por cierto, lo que me preguntabas del nombre, porque justamente el nombre piano forte, ¿no? Que era el nombre, bueno, originalmente era creo clavichémbalo con piano forte, porque ya existían las dinámicas y de ahí ya se redujo el nombre a piano. Pero claro, el nombre original es piano forte, lo que pasa es que se ha abreviado y todo el mundo lo conoce como piano ahora, ¿no? Así es. Algunos de los destacados pianistas a través de la historia, como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Friedrich Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy, Tchaikovsky, por mencionar algunos. Además de grandes pianistas, fueron también compositores. A continuación vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart el primer movimiento de la sonata para piano número 16, Kiegel Versaillesnitz 545 en Do Mayor, Alegro. En interpretación del pianista húngaro András Chis. A continuación vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart. A continuación vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Gracias! 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 A continuación! ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar del compositor alemán Johannes Brahms el primer movimiento de la sonata para piano número 3 en fa menor opus 5 alegro maestoso en versión de nuestro amigo el pianista alemán Matthias Kirchneray continuando con las audiciones de esta época clásica y la introducción hacia lo romántico vamos a escuchar de Ludwig van Beethoven el segundo movimiento adallo cantabile de la sonata para piano número 8 en do menor opus 13 llamada patética en versión del pianista Daniel Barenboim ah 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 Hemos escuchado del pianista y compositor alemán Ludwig van Beethoven el segundo movimiento adagio cantabile de la sonata para piano número 8 en do menor opus 13 llamada patética en versión del pianista Daniel Marenbol. Ania, ¿podrías hablarnos un poco sobre la importancia y los aportes a la técnica y literatura pianística por parte, por ejemplo, de Frédéric Chopin y Franz Liszt? Bueno, como hablábamos hace un rato, a medida que el piano iba evolucionando, también la composición iba cambiando con las diferentes posibilidades porque me parece que antes el clave era más pequeño en cuanto a octavas y el piano ya tenía todas las octavas que conocemos el día de hoy. También hay un factor importante en la repetición del ataque, el martillo, y respondía más rápido. Entonces la tecla podía despegarse más rápido y eso daba no solo rapidez sino también la técnica de la repetición de una misma tecla. Entonces estos grandes compositores que mencionas como Liszt y Chopin ya dan pie a lo que yo llamaría el virtuosismo en el piano. Se hace todo mucho más difícil la técnica para el pianista, por ejemplo, más extensiones en las manos, más rapidez en las extensiones, más saltos, más velocidad en general, también en los pasajes melódicos, mucho más coordinación entre las manos. Yo diría que aquí comienza un virtuosismo sin precedentes en la historia de la composición del piano que se extiende inclusive hasta Rachmaninoff. Rachmaninoff es uno de los compositores más difíciles de tocar en el piano. Sí, claro, ellos son los que inician esta corriente del virtuosismo. Escucharemos a continuación del pianista y compositor polaco Fedeck Chopin la balada número uno en sol menor opus 23 en versión del pianista polaco Janusz Olejnizak. Escucharemos a continuación del pianista y compositor polaco Fedeck Chopin la balada número uno en sol. Escucharemos a continuación del pianista. др. bzw. Christie At gun, Hache comma Gracias por ver el video 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 y 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 Vamos a escuchar del pianista y compositor francés Claude Debussy, la pieza Claro de Luna, que es el tercer movimiento de la Sweet Bergamasque, en versión del pianista búlgaro Alexis Weizenberg. Ana, durante nuestra estadía como estudiantes en la Escuela de Música de Edmond en Alemania, tuvimos como compañeros varios amigos que han hecho carrera con éxito en la música, como la soprano también, que ahora la recuerdo, María Bayo, o Matthias Kirchner, que lo mencionamos hace un momento, y otra de las personas es la pianista Caroline Weihard, quien era muy amiga de nosotros, muy amiga tuya. Me acuerdo de Caroline muy admiradora de la música de Shostakovich y de Prokofiev también, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Así es. Bueno, tanto Caroline Weihard como Matthias Kirchnerreit estaban en la clase de Frau Kretschmer, la profesora Kretschmer, que tenía una clase de estudiantes excelentes, como tú dices, la mayoría ha hecho una gran carrera después, y Caroline, lo interesante de ella, su papá y su mamá son pianistas, y su papá es profesor en Münster, o era, me imagino que ya se jubiló, ella estudió con él, terminó prácticamente todo con él, y cuando vino a Edmond ya vino a hacer la última parte de sus estudios, que era el Concertexam. Ah, pero la Reifepulfung, que era la prueba final de los artistas, la había hecho en Münster, pero como Münster estaba vinculada a la escuela de Edmond, tuvo que hacerla en Edmond, y ahí fue que yo la escuché tocar por primera vez cuando todavía no éramos amigas, y tocó la sonata número 7 de Prokofiev, que me encantó, efectivamente, como tú dices, ella era especialista en estos compositores y me inspiró muchísimo, y de hecho, más adelante yo también toqué esa sonata, y muchas otras sonatas de Prokofiev inspiradas por ella, pero no solo eso, sino después, como me comentó Paco, hace poco nuestro amigo, hablamos mucho, otro pianista que estudió con nosotros, ¿no?, en Bethmold, estuvimos conversando de esas épocas, y empecé yo a tener recuerdos, y empecé a recordar cómo ella me explicaba también, me explicaba de una manera muy interesante cómo conectar las notas en el piano, porque ese es todo un tema, tú sabes que en el piano no existe legato, el verdadero legato, como lo puedes hacer cantando, o con un instrumento de viento, porque justamente al ser un instrumento de percusión, el sonido desaparece desde que tú lo tocas, lo tocas, entonces, estas pequeñas conexiones, ella me explicaba más o menos cómo era el concepto para poder unir las notas sin que se puedan realmente unir, y de una manera muy profunda, ¿no?, y estas conversaciones que teníamos siempre sobre el piano, ya se me habían olvidado un poco hasta que me reuní con Paco y empecé a recordar muchas cosas, y me di cuenta cómo estas conversaciones con nuestros amigos y amigas también nos han marcado como músicos, también tienen mucho que ver con nuestra manera de tocar actual, y bueno, aparte de eso éramos muy amigas, inclusive estuvimos viviendo juntas una época, y compartimos pues el departamento, y la pasábamos súper bien, nos divertíamos bastante, porque ella es muy graciosa, muy simpática, nos hicimos muy amigas, y fue una amistad muy bonita. Sí, claro, todos los amigos que tuvimos, Paco, que en realidad es un pianista alemán que se llama Frank Hüngen, pero que le encantaba andar con nosotros, con los peruanos, y como se llama Frank, que es Francisco, nosotros le pusimos Paco. Y hasta el día de hoy, déjame decirte que todos lo conocen como Paco, y aquí también tengo otra amiga que estudió conmigo en Desmond Frauke, que es amiga de él, y le llama Paco, y me dijo, yo no sabía que él se llamaba de otra manera, o sea, todo el mundo cree que él se llama Paco, hasta el día de hoy, pero lo bonito de Paco es que nos hemos visto muchas veces desde que vivo en Berlín, y conversamos, y es lo que hablaba yo hace un rato, ¿no? Es lindo compartir con gente que estudió con nosotros en Desmond y conversar de música, es interesantísimo, ¿no? Porque tuvimos también la misma formación, y aunque ahora cada quien sea distinto, creo que ese amor, esa pasión por la música nos sigue uniendo. Sí, 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 qué lindo todo lo que nos comentas. Bueno, para finalizar esta parte del piano clásico, escucharemos del compositor ruso Dmitri Shostakovich el primer movimiento de la sonata para piano número 2 Op. 61, Alegreto, en versión de nuestra querida amiga, la pianista alemana Karoline Weihardt. Dmitri Shostakovich Dmitri Shostakovich Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.